Ok, estamos en vivo ahorita, ya, estamos listos, que cámara miro, ese de ahí, ok, la de enfrente, ok, ok, aquí voy, hola, como están, aquí estoy para introducir una compañía excelente que les puede ayudar con su préstamo de casa para ser precalificados o su refinanciamiento, llamen a JCRMG, los expertos de préstamos de casa, el prestamista Joe Cerros les puede ayudar, llámenlo al 888-600-7577 extensión 1, él les puede ayudar y los encamina del proceso, ellos pueden hacer préstamos en California solamente, la licencia de ellos es DRE 0135-6767 en MLS 240041, no se los olvide, ahí abajo en el botón, presionar follow y hagan share con este video, con su familia, amigos y cobertores, ok, llamen ahora a JCRMG, adiós